El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el conjunto de procesos que describen el movimiento de todo el agua de nuestro planeta, en las distintas formas que ésta puede adoptar. Así es, tal y como lo escuchas, el agua está en constante movimiento, y es precisamente ese movimiento el que se describe en el ciclo hidrológico, bien sea en, sobre o bajo la superficie de la Tierra. Las formas del agua son los diferentes estados físicos que ésta puede adoptar durante su movimiento, pues el agua está en continua transformación de un estado a otro, y esto es, en gran parte, lo que permite que exista vida en la Tierra. Aunque las palabras estados físicos puedan sonar un poco extrañas, seguramente estás más que familiarizado con los diferentes estados del agua. En los mares, océanos, lagos, lagunas, ríos y arroyos, e incluso bajo la superficie de la Tierra, encontramos al agua en estado líquido, que es la misma que bebemos diariamente, con la que nos lavamos las manos y la que utilizamos para cocinar, y la misma que cae del cielo cuando llueve. En los polos norte y sur, es decir, en los dos extremos de nuestro planeta, así como en la nieve durante el invierno y en los glaciares que están en algunos océanos, conseguimos el agua en estado sólido, esa misma que podemos obtener cuando congelamos agua en pequeños moldes para enfriar una bebida. Finalmente, el agua en estado gaseoso la encontramos en el aire que forma parte de la atmósfera, es decir, el espacio gaseoso que se encuentra sobre la superficie del planeta, en el cielo y las nubes, y en el aire que respiramos todos los días. Cuando tu madre hierve agua para preparar una sopa o para cocinar fideos, algunas moléculas de agua se evaporan y pasan del estado líquido al estado gaseoso, y ese es el vapor que podemos ver salir de las ollas en la cocina. Más del 95% del agua del planeta se encuentra en estado líquido, mientras que el agua en estado sólido representa menos del 2% y el agua en estado gaseoso menos del 0.01%. Pero entonces, ¿de qué se trata el ciclo del agua? Precisamente el ciclo del agua describe cómo el agua se mueve o alterna entre estos tres estados que describimos, sólido, líquido y gaseoso. Además, trata de cómo en el camino el movimiento del agua ayuda a mantener las condiciones adecuadas para la vida de todos los organismos de la Tierra. El ciclo se trata principalmente del movimiento del agua desde los océanos hasta la atmósfera y de vuelta a los océanos, y es de lo que vamos a hablar enseguida. Así que comencemos. Para conversar sobre el ciclo del agua, tenemos que empezar hablando del Sol. Y es que la distancia de nuestro planeta respecto al Sol es tal que la cantidad de energía que recibimos de él es la justa para que el agua se mantenga líquida en algunos lugares, sólida en otros y en un pequeño porcentaje de gas en todas partes de la atmósfera. Por lo tanto, el Sol es el motor que mueve el agua, pues la energía en forma de calor que emana sus rayos es la que condiciona que el agua pase de un estado a otro. Los rayos del Sol calientan la superficie de los océanos, mares, ríos, lagos y lagunas, convirtiéndola en vapor tal y como se convierte en vapor el agua que calentamos en una olla en la cocina. Asimismo, el Sol también convierte en vapor el agua de la superficie del suelo, de nuestro cuerpo y del de otros animales e incluso de los árboles del bosque y las plantas de nuestro jardín. Cuando esto ocurre, decimos que el agua se evapora. La evaporación es el proceso por el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso. El aire caliente cargado de vapor de agua sube cada vez más alto en la atmósfera y a medida que lo hace, va formando nubes y se va enfriando. Las nubes están formadas en gran parte por esas masas de vapor de agua que ascienden hacia el cielo, aunque también hay otros eventos naturales que producen vapor y nubes, como las erupciones volcánicas o los géiseres y las fuentes hidrotermales, por ejemplo. El movimiento de las masas de aire en la atmósfera permite que el agua que se evaporó en el medio de un océano alcance tierras continentales o islas a muchos kilómetros de distancia y viceversa. Eventualmente, el aire se enfría tanto que el agua pasa del estado gaseoso de vuelta al estado líquido a través de un proceso conocido como condensación. La condensación del agua generalmente tiene como consecuencia otro proceso llamado precipitación, que no es más que la caída del agua condensada en las nubes hacia la superficie de la Tierra o hacia algún otro lugar del océano. Cuando las temperaturas son muy bajas, el agua puede precipitar como sólido en forma de nieve o hielo. En los lugares del planeta que tienen muy bajas temperaturas, la mayor parte del año, la nieve o el hielo se acumula y forma glaciares, que son masas gigantes de agua en estado sólido. Durante la primavera o cuando los rayos del sol inciden intensamente sobre el agua sólida, la nieve o el hielo se derriten y se filtran, formando parte de las corrientes que fluyen hacia el subsuelo o hacia los ríos, que eventualmente alcanzarán de nuevo el mar. El mismo destino lo tiene el agua que cae del cielo en forma líquida como la lluvia. Es el agua que pasa hacia el subsuelo la que utilizan las plantas para sobrevivir y como nuestra vida depende de la vida de las plantas, entonces esta parte del ciclo es sumamente importante para nuestra propia existencia y la de los demás seres vivos a nuestro alrededor. El agua de las plantas, así como en la superficie de los océanos o en la superficie de la Tierra, puede evaporarse desde su superficie o éstas pueden sufrir un proceso muy similar a nuestra transpiración, lo que tiene como resultado que parte del agua del subsuelo vuelva a la atmósfera en forma de vapor. Este vapor puede condensarse y precipitar hacia los océanos nuevamente, donde puede volver a comenzar el ciclo una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!